Oye si, de nuevo aquí Rodríguez para ti Tu sabes que cosa es el tacatá, te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá ¡Tacatá, Flo! Dale mamacita, tacatá Mira como dice mi tacatá Que empiecen la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Romano esa pieza, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, alajado ¡Tacatá, Flo! Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchacho Tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana ¡Tac-ta! ¡Tac-ta! Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta 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 Mira cómo dice mi taca-ta Que empieces la fiesta, taca-ta La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Sube el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Que empiezo la fiesta Takata Hacete el Takata que te gusta a ti mami Takata 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 bro Takata